Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de finanzas descentralizadas un video rápido porque les quería comentar sobre esta promoción una oportunidad de ganar 1.2 millones de dólares en premios de Dogecoin me acabo de enterar y quería traerles esta actualización para que aprovechen esta promoción tan interesante, esta actividad que nos trae Coinbase y bueno, esta actividad es para usuarios de Coinbase en Estados Unidos entonces al ver que la audiencia, parte de la audiencia es de Estados Unidos he decidido hacer esta actualización porque veo que puede ser de utilidad entonces, bueno, ya que estamos acá, miren, no muchas personas están suscritas al canal si quieren recibir una notificación cuando haya estos videos importantes para toda la comunidad no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación ya que están viendo ahí YouTube, lo que sea, les llega la notificación y pueden aprovechar oportunidades como esta Dogecoin está ahora en Coinbase y estamos regalando 1.2 millones en premios para celebrar inscríbete y luego compra o venda 100 dólares en Doge en Coinbase antes del 6 de octubre del 2021 para tener la oportunidad de ganar muy importante entonces ahí para que aprovechen esta oportunidad imagínense, 1.2 millones en premios importante, importante para todos los usuarios entonces acá dice, límite una entrada por personas participar varias veces no aumentará las posibilidades de ganar entonces vamos aquí a ver las reglas y esta es la parte interesante entonces no es consejo de inversión o una recomendación para hacer trading de Doge no es necesario comprar para participar o ganar las compras no aumentarán sus posibilidades de ganar se requiere participar medios de entrada alternativos disponibles sorteo abierto a residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos y el distrito de Colombia excepto Hawái entonces si estás en Hawái no puedes participar y bueno, donde la ley lo prohíba también debe ser mayor de edad en el estado de residencia a partir del 6 de marzo del 2021 entonces si tienes 18 años desde el 6 de marzo del 2021 puedes participar la promoción finaliza a las 11.59 hora del pacífico los ganadores deben tener una cuenta de Coinbase en Coinbase.com para recibir el premio la recepción y el uso de premios están sujetos a términos y condiciones de Coinbase las probabilidades de ganar dependen del número de inscripciones elegibles recibidas una participación por persona y bueno, el patrocinador obviamente es Coinbase y acá nos da la dirección entonces bueno, muy sencillito esto pero importante para mencionar y bueno, si quieren entonces hacer la cuenta simplemente les dejo el link en la descripción no es un link de referido mío nada de eso simplemente ábranlo y participen de esta promoción si van a comprar igualmente Dogecoin, tienen pensado no es consejo financiero de nuevo pero si tienen pensado importante que lo hagan y tengan la posibilidad de ganar recuerden, solo para residentes de Estados Unidos no de Hawái bueno chicos, quiero comentarles lo que tienen la posibilidad de ganar un ganador va a recibir 300.000 dólares en Doge 10 ganadores van a recibir 30.000 dólares en Doge y 600.000 ganadores van a recibir 100 dólares en Doge muchas o muchas oportunidades de ganar si tienen la oportunidad de participar quiero comentarles que Coinbase es una plataforma usada por millones de personas y bueno, es además una compañía listada en la bolsa de valores de Nueva York lo que puede dar mucho más confianza obviamente el dinero está asegurado y además es una empresa grande que tiene liquidez si por ejemplo alguien no conoce la plataforma pueden ir a enviar esta es la información y es bastante segura comparado con otros exchanges bueno, eso fue todo por este video recuerda que puedes ir a Patreon y convertirte en sponsor de este canal para que sigamos haciendo este tipo de contenido además tendrás acceso a un chat privado de Discord donde estaremos compartiendo estrategias de trading libros de trading además también sobre libertad financiera en general manejo de riesgos bueno, si quieres saber todo esto solamente tienes que ir a Patreon mirar y convertirte en un sponsor nos vemos en el próximo episodio adiós